Es Halloween, la noche de Jack O'Lantern. ¿Puedes encontrarlo? En esta noche sin luna brilla una sombra en la oscuridad y los murciélagos escapan a toda velocidad. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¿Puedes ver a Jack O'Lantern ahora? ¡Vamos a intentarlo otra vez! Volando sobre el pueblo ves calabazas aquí y allá. Pero solo una tiene cara y vida cobrará. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. No es tan fácil señalar al verdadero Jack O'Lantern, ¿verdad? Inténtalo de nuevo. Espectros y fantasmas hay con sigilo que observarán. Pero solo uno sonreirá con su cara de maldad. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. ¿Quién vio primero a Jack O'Lantern? ¿Fuiste tú o fue él?